Cumpliendo con el cronograma que nosotros teníamos, tenemos recuperación de objetivos, tuvimos el lunes y el martes, turno mañana y turno tarde, en forma presencial, no eran tantos alumnos para rendir o para recuperar. Y luego el miércoles empezamos, como dejamos impar cuando nos suspendieron, empezamos con par. Y esta semana viene la burbuja impar, que es la que está en este momento ya funcionando. Hasta ahora está todo con todos los protocolos requeridos, hemos gastado mucho dinero en cloro, en alcohol, en barbijo, en tener máquinas desinfectadoras, ha sido muy grande. Y bueno, ustedes ven las aulas, están acondicionadas, porque nosotros solamente podemos tener de 27 a 30 alumnos como máximo. De manera que cada burbuja tiene 14, 13 o 15, según la esa. Y los bancos están totalmente señalados con todo eso. Los protocolos hasta ahora los estamos cumpliendo. Y bueno, espero que podamos tomar ese ritmo. El adolescente necesita fundamentalmente la socialbilización que le trae el estar con sus compañeros en forma presente, cara a cara. Hemos habilitado dos preceptorías y los preceptores también están. Que los chicos conversen, pero que tengan sus espacios correspondientes. No les vamos a contratar la conversación, nada, nada, nada. Y entonces el preceptor, que es el auxiliar, actúa como auxiliar docente, que los habilite, ahí los ve, todos con barbijo. El primer cuatrimueche, si ustedes recuerdan, empezamos en abril y suspendimos en mayo. Hicimos esta división que tenemos hoy, burbujas para impar, y cuando suspendieron la presencialidad que la tuvimos, que fue una medida general, empezamos a tener virtual. Y en lo virtual hemos trabajado muy bien. Los alumnos han sido auxiliados con todo el material a través de la visitadora social y de la escuela, que se ha ido necesitando. Y bueno, hemos hecho el proceso de repaso en la primera, como lo hacemos todos los años, en la primera semana de julio. Y la recuperación el lunes y el martes, después de las vacaciones, como les decía antes. ¡Gracias!